Música Brincolas, tracas, un potro, maquero y muy educado Querían hallar lo culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenía prisionero, ordenitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo, los hombres de los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Y Robazale decía, no sé de qué están hablando Porque con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya herido Pero bien recomendado Música Lendas tierras mechoacanas Que ganas tenía de verlas Música En mi ranchito bonito Quería andar por mis parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Al danza el ton gallo fino No se vuelvan a enredar Música Se lo digo y lo repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Graveselo en la memoria Que tierra nunca se raja Las reglas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Música Dice que se dio de baja Música 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 Música